La cancha es, ahora vamos a bajar Romeo y Si Empezamos con la primera derecha Punta plano, punta plano Paso dos, paso dos Paso lo, paso es ya Paso lo, paso es ya Paso cuarto, paso es ya Punta plano, punta plano Mar, bo, puntamos y Y un, dos, tres, cuatro Paso de la derecha Repetimos con la primera derecha Punta plano, punta plano Paso dos, paso dos Paso lo, paso es ya Paso lo, paso es ya Paso cuarto, punto es ya Punta plano, punta plano Mar, bo, puntamos y Y un, dos, tres, cuatro Paso de la derecha Paso de la derecha Con nuestra derecha Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho 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 Paso de la derecha En la quinta pared hay un start en el tablo, que dice, dejamos la pinta derecha, punta, plano, punta, plano, paso, touch, paso, touch, paso, lo, paso, escape, paso, lo, paso, escape, pa, volver a empezar. Ahora tengo que entender, que impuro, tapo, lo bueno. Toc, el scupo. Fueras y el nerf. Close, scupo. Toc, stupo. Sma. More together. Hit-bounce. Right, left. Right, left. Fueras. Toz. Bete. Bete. Toc, stupo. 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 Side, toc. Side, toc. Step. Clutch. Fueras. Lock. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 First start again This is how we start in the 5 wall in the top 16 Step 5 Top, start, close top, start Side, touch, side, touch Step, low, step forward, start Step, low, step forward, start Here, this start, and this start again